¡Hey chicos! ¿Cómo están? Este, tenemos una noticia para todos mis fans todos, ¿no? Más que todo, creo que he recibido saludos de mis fans de la Universidad de Puerto Rico que les ha servido bastante el pack de cirugía pero si desean el pack 2 de cirugía de psiquiatría, todo eso espero que haya comentarios no en este video sino en el otro, ¿no? porque si veo que hay comentarios sobre el último video que subí, creo que es solo el recintado eso pues yo subiré este, ¿cómo se llama? el pack, ¿no? ¿y dónde lo estaría subiendo? pues lo estaría subiendo en el video que comentaron pero claro tiene que ser de manera sigilosa o sea no van a ser ah, pues yo 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 voy a comentar acerca de que sube ya o sea, no o sea, tampoco así, ¿no? o sea escriban algo es como si fuera un concurso, ¿no? o sea si veo que hay comentarios, ¿no? o por lo menos no solamente han sido sino en los demás videos ¿no? eso de ganar vistas, ¿no? por lo menos que también es importante ganar vistas entonces subiré el pack ya sea de cirú psiquiatría rehabilitación ¿qué más hay? ah, hazme acordar a ver no, de tesis no lo tengo pero tengo de esos tres cursos ay, y eso paciente crítico paciente crítico paciente crítico ya pero pues es cuestión, ¿no? de es cuestión de tiempo claro y ya se ve y si este ah, claro y otra cosa para avisar es que estoy haciendo mis resúmenes de NAMM bueno, hasta ahorita ya hice todo medicina interna en mi página que lo voy a dejar en abajo en la descripción van a ver todo lo que cuánto cuesta cada pack es sobre el NAMM no, o sea no tiene nada que ver con esto pero claro que eso como es del NAMM ya es para nivel nacional y eso que sirve si es que sirve porque las de grabas a las finales no te van a servir mucho pero esto mis resúmenes sí porque son concisos y tienen las fijas de de medicis medic ¿no? que es de salud y mincha y eso es todo ¿no? por eso se despide mi mascota se despide siendo chava a todos ya escucha